Música Hey queridos como estan? Yo soy Beto Pacías Te acuerdas de mi? Si, si te acuerdas de mi Ah que? Es el primer video que ves mio? Ah entonces pues mucho gusto Espero que te guste mucho este video y que te suscribas Oigan pero bueno vamonos directo al Grano, ok? Ustedes ya vieron el titulo de este video Ya saben que tenemos unos invitados especiales Que ustedes siempre me preguntan Por ellos y siempre quieren que salgan los videos Entonces dije pues sabes que? Hoy es un buen dia Para compartir este dia con ellos dos Pero bueno ahora si amigos sin mas Preambulos aqui estan Conchita y Tomas Hey Conchita Tomas como estan? Se ven un poco diferentes Conchita, es el lunar Tomas tu tambien lo tienes? A ver vamos a intentarlo Otra vez, con ustedes Conchita Y Tomas Hey ahora si estan aqui Hey Conchita Tomas Que paso Conchita Tomas? Oigan pues asi es, esta es Conchita Y este que es Tomas Por si no los conocían Y el dia de hoy voy a pasar 24 horas Con ellos, vamos a ver que tanto hacemos La verdad es que yo creo que ellos estan emocionados Yo también estoy muy emocionado por pasar Estas 24 horas Con Conchita y Tomas Y pues bueno yo creo que lo primero que tenemos que hacer Es desayunar O no Tomas? Hey desayunar Hay que desayunar Primero dijenme les cuento algo rapido Cheryl Rubio me reto o mas bien nos reto Ay perdon Tomasito A que probaramos las croquetas Blue Buffalo Como estas de aqui Y la verdad amigos es que les tengo que confesar algo Siempre que yo comparto alguna foto de Conchita y Tomas O algún video Ustedes dicen Ay estan bien gorditos O dicen Conchita Mas bien Conchota Amigos una Conchita y Tomas son Pugs Los Pugs adultos Por naturaleza Tienen una complexion como que son Chaparritos Y cuadraditos Y parece que estan gorditos Osea ni siquiera tienen que tener sobrepeso Pero como quiera se ven como gorditos Como ellos Y la verdad es que para nosotros Conchita y Tomas No son mascotas Osea ellos son familia para nosotros Yo muchas veces les digo Mis hijos Conchita y Tomas Entonces obviamente a mi me importa Mucho pues Que lo que coman sea saludable para ellos No solamente que coman por ejemplo Pura comida fea Asi que cuando Cheryl Rubio nos reto Y conocimos Blue Buffalo La verdad es que nos encanto Vean la verdad es que a Tomas Y a Conchita les encanta Y lo que mas me gusto es que realmente Es comida muy muy buena Tiene beneficios muy buenos Y realmente si esta hecho De pollo y de arroz integral Esta especificamente Ustedes pueden leer Toda la parte de aqui atras Y realmente se van a dar cuenta Que si esta hecho Completamente de pollo natural Recuerden que no pueden Caparle la comida a su perrito De repente De un dia para otro Porque luego se echan como gases Y asi Tomas especificamente Se echan muchos gases Este men Conchita Se echa uno que otro Pum por ahi Les juro que Les encanta Ya quieren Ya quieren Asi que pues bueno Ya vamos a desayunar Veanlos Estan bien locos Aqui esta Conchita Y aqui esta Tomas Aca Uy ahi Bueno ya se lo cambiaron Vean esa velocidad De Conchita Tomas Quisiera comer Con tanta felicidad Y con tantas ganas Como ellos No lo puedo creer Miren nada mas Limpios Limpios Wow Y llego el momento Para que yo desayune Asi que fui al refrigerador Saque unos huevos Saque unas lechichas Saque un jamon Y me hice Mi especialidad Que es huevo revuelto Ustedes saben que no soy Un gran chef Pero el huevo revuelto Me sale muy bien Y esa técnica Para romperlos Miren nada mas Este desayuno Con su respectivo Te helado Yo les he dicho Muchas veces Que soy malisimo Cocinando A excepcion De huevo revuelto Y quesadillas Eso si Soy un experto La verdad Ustedes ya desayunaron Ahora me toca a mi Ok Conchita Y listo amigos Desayuno Completo Y como siempre Después de comer Hay que ir al baño No manchen Vea la carita De Tomás Seguramente No es muy cómodo Que alguien Te grabé Mientras Estás haciendo el baño Oye Ya nos diría Después de que desayunamos Y fuimos al baño Y todo eso Les quiero mostrar Algo de lo cual Estoy muy orgulloso Conchita ya sabe que es Quiero que vean esto Sentada Ah verdad Pero eso no es todo Vean esto Patita No Es que con Tomás Está cañón Sentada Patita Muy bien ¿Quién de ustedes Tiene perro que se siente Y que ve patitas? Tú Tomás ¿Cuándo vas a dar la patita? Tú nomás sacas la lengua A ver patita Tomás nomás saca la lengua Y casi no tiene diente Arriba Tomás Arriba Conchita Amigos Pues así es Yo creo que La primer parada Que tenemos que hacer Es ir a un lugar Que ellos aman Yo amo Palomita ama Y la verdad es que Es como nuestro lugar feliz Así que pues Vámonos Por favor nos hagan pititos Por dentro Y amigos míos Hemos llegado Y ellos lo saben Ya quieren correr En todo ese pasto Que está ahí No, no, no Tranquilo No sé si pueden ver Pero está lloviendo Hombre Pero no pasa nada Llueve Trueno Relampague Nada nos va a arruinar Este gran día Entonces Pues hay que bajarnos Vamos a ver Qué tanto aguantamos aquí Son libres Son libres Corran, corran Pero no tan lejos Vénganse para acá No huyan tan lejos Por favor Porque me va a preocupar mucho Oigan Lo que sí es que me voy a tener Que poner esto Porque estamos como a 12 grados Una cosa así Sí está fresco A ver ¿Están felices o no? Aquí puedo hacer pipí Popó En todo esto Y lo recojo Ah Pero nada de comer P*** de caballo Miren por favor Este lugar No Es que Voy a venir mil veces Y como quieras Siempre va a impresionar Viene Conchita Ahí viene Conchita Ahí toma Haciendo pipí La piedra Conchita Vengan acá Vengan acá Vente gordito Vente Y miren a Conchita Correr ahí No Conchita Ahí no Está todo mojado Hombre Ya se van a venir Todos enloados O sea los vi Oigan pues Como no me estaba haciendo Absolutamente Nada de caso Yo pienso que hay que Ponerle a Conchita La Conchita Cam Miren nada más A Conchita La youtuber Acá Delidosa aventura Muy bien amigos Pues los dejo en buenas manos Aquí en la espalda De Conchita Y pues A ver que nos quiere mostrar ¡Vamos! No manchen amigos Creo que acabo de pisar Popó Sí Pisé popó No manches No Pero yo les dije Que ni lluvia Ni truenos Ni relámpagos Ni popó en el zapato Ni el sol Que está ahorita Nos va a arruinar Estas 24 horas Con Conchita Y Tomás Pues no pasa nada No pasa nada ¿Qué pasó eh? ¿Ya se cansaron o qué? ¿Ya te cansaste De bloguear ¿O qué Conchita? Muy bien amigos Pide momento de irnos Le pasamos muy bien aquí Y pues nada Vámonos de regreso Amigos Pues ya está muy cerca De hacerse De noche No sé si pueden ver por ahí Pero está muy cerca A nochecer Entonces Pensé que Antes de que se haga Oscuro Podemos ir a un lugar Que seguramente A Conchita Y a Tomás Les va a gustar mucho Así que Pues Vamos en camino Ok Estos dos están Ya loquísimos Ya saben A dónde estamos llegando Vamos a ver Qué tal se porta Conchita y Tomás Tengo que hablar Serio con ustedes Ustedes ya vieron Que llegamos Al paraíso De los perros Literalmente Como la juguetería De los perros Vean nada más Todo esto Escuchen bien Cada quien puede agarrar Un peluche Y algo de comer Ok ¿Sí? Tomás Algo de comer Conchita Un peluche Y algo de comer Entonces pues bueno Los voy a dejar Con la cámara De Conchita Para ver Qué es lo que eligen Muy bien amigos Pues ya se terminó La búsqueda Conchita Lo que Conchita Escogió Fue Este monito Veanlo nomás Yo pienso que está muy bien Para Conchita Aparte mira Tiene esto Que a Conchita Le encanta esto Y Tomás Como ya es un viejito Él eligió Esto que es una pera Y de comida Conchita eligió Merienda De pollo dominical Esta es comida Enlatada También de Blue Búfalo Como Tomás También es de Monterrey Como yo Esta carne asada Miren nada más También de Blue Búfalo Te suelo que le va a encantar Ah pero eso no es todo amigos Miren eso Por el amor de Dios Tomás Está demasiado chistoso eso Tengo que llevar esto Porque Tomás Les juro que es como El primo lejano de Yoda Y ahora sí Con el pequeño Yoda Y Conchita Ya estamos listos Para irnos amigos Ya tenemos la cena lista también Amigos pues ya se hizo de noche Miran no se puede escuchar Pero está lloviendo Bueno estaba lloviendo O sea todavía sigue lloviendo Y quiero que vean esto amigos Por favor Les acabo de preparar La cena Conchita y Tomás Porque realmente Se la merecen Se portaron muy bien hoy Y pues grabamos todo este video Y se merecen una buena cena Antes de dormir Elegí esta merienda De pollo dominical Digo no es domingo Pero pues se ve muy bien Miren ya se los acomodé Este es para Conchita Y este es para Tomás Así que vamos por ellos Porque seguramente Hijo se van a poner muy felices Entren Entren Ya olieron Ya olieron Ya está corriendo Conchita No manches Ese es el de Tomás Ya se los cambiaron los dos No manchen Están felices De verdad que se lo merecen Come Tomasito Come 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 Miren esas colitas rizadas Felices Y siguen Y siguen ahí chupando Pero ya Ya están limpios Hola amigos Buenos días Miren nada más Estos gorditos Ay miren esa cara Tomás Buenos días Están cansados Miren esas caras Acá Están bien cansados No manches ¿Por qué? Si a las 9 y media Ok Conchita ya puedo salir de la cama Pero Tomás Tomás no quiere Vente Tomás Eso Ven Tomasín Vente Vente Lo logramos Muy bien amigos Y con esto hemos llegado Al fin de estas Wow 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 Antes de que se acabe este video Me encantaría reter a mi amigo WhatSopa A que vaya con princesita Príncipe y duquesa Y también les voy a probar Estas croquetas Blue Buffalo Porque también hay para gatitos Y estoy completamente seguro De que les van a encantar Entonces amigo Ya tienes un reto Por favor Váganle a las redes Celes de WhatSopa Díganle que lo retea El reto blue Y pues es todo Ahora si sigamos con la despedida 24 horas con Conchita Y con Tomás Yo la verdad es que la pasé Muy muy bien Espero que te haya gustado Muchisimo Si te gustó Por favor dale manito arriba A ver el favorito Suscríbete a este canal Por favor Les voy a dejar las redes sociales De Conchita Y de Tomás También el canal de YouTube De Conchita Para que lo cheques Y pues es todo Yo creo que ya Llegamos a este fin Si quieres que haga otro video 24 horas O cualquier cosa Sugiéreme en los comentarios Y sigan esta parte del video Por favor ponlo en los comentarios Conchita no está gordita Está muy bonita Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!